Mujer tenías que hacer porque transformas el mundo, es el lema que caracteriza a las acciones que viene desarrollando la oficina de género del municipio junto a otras instituciones. Vamos a emprender una serie de actividades y eventos que tienen que ver con todo lo que es emprendimiento, cultura, arte, salud y deporte. Esta forma integral donde la mujer se destaca contribuyendo con su participación, construyendo sociedad, queremos a través de ellos, además de hacerles un reconocimiento, impulsar y seguir sensibilizando sobre el tema de género. Como dijimos y lo hemos reiterado en diferentes espacios, el tema de género se remita al 8 de marzo y al 25 de noviembre. Para el 23 y 24 de mayo se ha programado una feria de la mujer artesana, además habrá conferencias para prevenir el cáncer de mama. Respecto al tema de cáncer de mama queremos hacer una campaña de prevención, se va a desarrollar en las instalaciones del SESMAC el 24 de mayo, entre 8 de la mañana y 2 de la tarde. Se ha conseguido la contribución de la cooperativa COBSERVIR con una serie de profesionales, con un equipo profesional que viene a realizar este examen, porque realmente vemos y lo sentimos las mujeres de que el tiempo nos sobra para los demás, pero esos minuticos para nosotros difícilmente los asignamos. Entonces estamos invitando a todas las mujeres a que nos acerquemos ese día y también veamos por nuestra salud. En la medida en que nosotros estemos bien vamos a poder seguir cumpliendo con todas las tareas que tenemos tanto en el hogar como en la sociedad. El 29 de mayo concluye la programación orientada a las mujeres de pasto con el foro Derechos Conquistados, Derechos Ganados en el Coliseo Guillermo Castellana.